hola hola mis amores buenos días bueno mis amores esto que están viendo aquí es que es un recorrido por varias casas que vamos a ver el día de hoy mi hija ha decidido que quiere comprar una nueva casa que sea más grande y alquilar la que estamos viviendo así que los voy a llevar a ver varias casas este que fuimos a ver a ver por cuál nos decidimos y tendremos que esperar por otra casa que sea de nuestro agrado y 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 un cuarto con closet, pero me da igual. ¡Qué rayos! ¿Qué te lo haces? Closet. ¡Wow! ¡Wow! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Oh! ¿Buaño? ¡Oh! ¡Medio baño, eh! ¡Ajá! Baño de visita, lavadora y secadora. O la calefacción o de la o de la cocina. ¡Wow! ¡Oh! ¡Me gusta! ¡Muy bien! ¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡La nevera! ¡Y esto es un cuarto! ¡Adiós! ¡Vamos a ver closet! ¡Oh! ¡Este es el máster! ¡Este es el máster! ¡Sí! ¡No tiene baño! ¡Ossi! ¡Este es el máster! ¡El máster tiene dos clóset! ¡Wow! está bonito mira esta marina oh, viste el closet está grande está grande está grande y esto el closet de abajo llantre entonces quiere decir cuál es el máster este este es el máster con dos clóset este es el máster este es un closet mira esta línea y más esta este es otro closet miren entonces más el baño ajá ajá voy a ir porque aquí te voy a dejar para allá está algo para allá ajá ahí está el patio y este ché pertenece a la casa y sigue para allá ven talían vamos a bajar a ver no está grandote el patio miren todo el patio todo el patio que tiene ajá está enorme el patio está enorme un mundote de patio wow está bien grande está bien grande el patio bien grande aquí está mira ahí hay un ché ya no hay llaves para mirar el ché mira ven te lean adiós mira por la parte de abajo por otro lado se viene para acá también mira esta la pusieron nueva a lo mejor está cerrado porque si tienen cosas ahí oh si mira Marilyn es como es como te acuerdas los vecinos que esta es la segunda casa que estamos viendo y está en construcción aún no está terminada pero la Ariel no las quiso enseñar a lo mejor está Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver el video. Bye.